Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de paz, pero no de teoría de paz. No de quienes la quieren o quienes la odian. No de quienes hacen lo posible por construir a Colombia a través de un proceso sano de pacificación o quienes quieren guerra, no. Las polarizaciones no nos interesan. Nos interesa la construcción de la paz. Y cuando la paz se construye desde el campo, pues naturalmente hay muchas más garantías de éxito. Porque quienes vivimos en las ciudades teorizamos sobre la paz. Pero los campesinos y los actores que fueron antes de la violencia, ellos sí la han padecido en cuerpo propio. Proyectos productivos de paz. ¿Te suena? Vamos a hablar de eso. Y para hablar de la construcción de la paz, la invitada hoy es Tatiana Gutiérrez Pérez. Ella es la gerente de paz y posconflicto del Departamento de Antioquia. Esta dependencia la creó el señor gobernador del Departamento con ese nombre al inicio de su mandato. ¿Y por qué, doctora Tatiana? Bienvenida. ¿De dónde sale ese nombre? ¿Por qué paz y posconflicto? Desde el principio el gobernador creía en esa construcción. Buenas, Ancísar. Sí, efectivamente, en el Plan de Desarrollo Antioquia, piensa en grande, la línea 6 del Plan de Desarrollo se denomina paz y posconflicto, construcción de paz. Es transversal, que eso es bien importante, a todas las líneas del Plan de Desarrollo. ¿Qué significa eso? Significa que todo el departamento, desde salud, desde hacienda, desde educación, trabaja en articulación permanente para la paz. ¿Y usted es la encargada entonces de ese hilo conductor? Por supuesto. ¿Y cómo se construye esa paz, doctora Tatiana? Empecemos diciendo, con el saludo muy cordial, ¿por qué gerencia de paz y posconflicto? ¿Qué significa lo uno y lo otro, ya desde la perspectiva oficial? Claro, es que la paz hay que gerenciarla, porque la paz involucra el posconflicto, involucra la reincorporación, la pedagogía de lo que es el acuerdo, de cómo todos y cada uno de los colombianos estamos involucrados en la construcción de esa paz. Entonces, así se pensó y por esa razón es transversal a todas las secretarías, porque la reincorporación y el proceso de construcción de paz tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la prosperidad, con el progreso, en fin, con todas y cada uno de los accionarios del departamento. ¿Cómo lo hemos construido desde cinco líneas de trabajo? Ah, pero no se me vaya tan rápido, porque justamente de eso se trata. Digamos que primero hay que construir todo un esquema que de alguna manera se deriva del plan de desarrollo de Antioquia Piensen Gran. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, ustedes tienen cinco estrategias, ¿cierto? Sí. Que fundamentalmente lo que hacen es estructurar el proyecto. La Gerencia de Paz ha establecido cinco líneas de trabajo. Los cuerpos de paz, las vicealcaldías, el Consejo Departamental de Paz, que está normado, un escenario que creamos con el apoyo del Alto Comisionado para la Paz, que se ha denominado el Consejo Departamental o Mesa Departamental de Reincorporación, y por último las vicealcaldías y cuerpos de paz. Pero vamos uno a uno. Por favor, lo más breve que les sea posible, díganos, ¿qué son los Consejos de Paz? Bueno, los Consejos Municipales de Paz fueron creados en el año 98 y modificados por el Decreto Ley 885, que es un escenario donde la representatividad de la sociedad civil, o sea, las mujeres, los jóvenes, la comunidad LGTB, los comerciantes, los ganaderos, toda la sociedad civil está representada allí. Con un objetivo, aprender a construir consensos, apoyar al alcalde y a la administración municipal en temas que tengan que ver con, obviamente, la construcción de paz. Es muy novedoso. En Colombia nunca habían operado y hoy logramos, de los 125, tener 94 consejos municipales constituidos y en operación. ¿De los 125 municipios? Y la meta, obviamente, es llegar a los 125. Esa es la participación de la sociedad civil. Exacto, es la participación, es lo que la paz nos ha traído. Regularmente, Colombia había estado orientada por un alcalde, por un consejo, por una administración municipal. Hoy, que podemos reconocernos y dialogar en la diferencia en el post-conflicto y en la construcción de paz, tenemos la gran oportunidad de participar como sociedad civil. Es que yo me muero de las ganas de ir a los proyectos productivos, pero es que es necesario, entonces, también diferenciar estos consejos con los cuerpos de paz, que son entonces los cuerpos de paz. Claro, los cuerpos de paz son un grupo de jóvenes entusiastas que han venido recorriendo el departamento por todas sus comunidades con varios objetivos. El primero y el más importante, hacer pedagogía al acuerdo de La Habana. ¿Por qué? Porque hay un 90% de la población colombiana que no ha leído las 300 páginas. Y la paz y el acuerdo de La Habana, el proceso de paz, es de todos los colombianos. No es del Estado solamente, no es de las FARC, no es de unos pocos, es de todos, a todos nos involucra. Y lo otro que hacen los cuerpos de paz, que es bien importante, es venir generando acciones, que eso lo hacen en las escuelas de derechos humanos, que empoderen a los ciudadanos en sus derechos y en sus deberes. ¿Y el Consejo de Participación Departamental se nutre de los dos anteriores? Claro, es una simbiosis perfecta, porque obviamente uno no puede tener un escenario como es el Consejo Departamental de Reincorporación, en el cual tiene asiento las FARC, tiene asiento la ONU, PNUD, OIM, FAO, universidades, empresas privadas, todas colaborando, todas construyendo ese camino de paz. Es el escenario perfecto en articulación con el gobierno nacional para hacer realidad la paz. Y nos faltan, como docentes, las escuelas de líderes, por ejemplo. Claro, las escuelas de líderes. Nos metimos a esa Antioquia profunda, a esas veredas aisladas, donde el campesino que lo único que ha hecho es arar su tierra, ponerla a producir, y le dijimos, es que existen los derechos humanos, y usted puede ser líder de derechos humanos, para que defienda los suyos y respete los de los demás. En posconflicto eso es esencial. Entonces, en esa tarea estamos. Y los vicealcaldes y cuerpos de paz, ¿qué son los vicealcaldes? Es una figura que creó el señor gobernador. Pero usted recuerda que en el Departamento de Antioquia, hace muchos años, se crearon unas vicealcaldías que luego desaparecieron. ¿Esto es algo parecido, es distinto? ¿Cuál es la novedad? Mira, el objetivo de las vicealcaldías no era otro diferente que un cuerpo de jóvenes liderado por un experto en seguridad y convivencia, recorriendo en los siete municipios donde hemos tenido asentamientos de zonas veredales de ETCRs, recorriendo todas esas veredas, escuchando a la comunidad. Y escuchándola, ¿por qué? Porque es que en el posconflicto, hoy que sí nos podemos escuchar, que nos debemos escuchar, hay que llegar a donde la institucionalidad nunca alcanzó a llegar, nunca pudo llegar. Eso hicieron los vicealcaldes y sus cuerpos de paz. Llegaron, escucharon a la comunidad, llevaron los servicios de la administración pública y obviamente tenemos un inventario para llegar adecuadamente, para servir a los ciudadanos. Yo quiero irme con usted a los proyectos productivos, porque digamos lo que afirmamos al principio, primero hay que crear la institucionalidad, la organización, saber con quiénes se conversa, cuáles son los liderazgos, etc. Pero después hay que ir a las regiones y esas regiones tienen vocación. Y hay una cosa muy importante que es bueno que siempre estemos pensando en ello, y es que la mayoría de esos participantes de cualquier esquina de la violencia habitualmente eran campesinos o son campesinos. Entonces, traer campesinos a la ciudad para que simplemente sean vigilantes o para que desempeñen cualquier oficio en el que no se sientan bien, en el que se sientan agredidos, no tiene sentido. ¿En qué regiones? Antioquia tiene nueve subregiones, así está organizado a nivel de planeación el departamento. En todas las subregiones se están haciendo presencia. ¿Dónde están esos 11 proyectos productivos que ya se pueden mostrar? Bueno, mira, importantísima tu afirmación. Los excombatientes de las FARC y la población alrededor de estas zonas veredales tienen una vocación agrícola. El gobernador coincide con tu afirmación. No nos podemos traer a campesinos a que sufran a la ciudad. La ciudad es agresiva, cada vez tiene menos oportunidades. Entonces, hemos decidido y hemos construido en conjunto con las organizaciones que mencioné anteriormente, proyectos productivos en cada uno de los lugares donde hay ETCR. Yo me voy a permitir nombrártelos. ¿Dónde hay qué? ETCR, Espacios Territoriales de Reincorporación. Ah, bueno. Hagamos pedagogía. Por favor. Entonces, en estos lugares, en conjunto, creamos proyectos. Piscícolas, de ganadería, de gallinas ponedoras, pequeñas huertas lideradas por mujeres. Eso es un proyecto bellísimo. Panaderías, sastrerías, café. En fin, ha habido una diversidad. Hoy yo puedo afirmar, porque he ido a rueda de negocios con ellos, que las FARC ha creado tres empresas en Antioquia. Una empresa piscícola, con el apoyo inclusive de la Comunidad Europea, acaba de aportar un dinero importante. La gobernación está en la línea de aportar un territorio para que se desarrolle. El proyecto de café para millo, bellísimo, con fundaciones y organizaciones internacionales. Y el proyecto, que es también muy bonito, que se llama la sastrería La Montaña. Y los televidentes han paseado con nuestras cámaras por todo el país y seguramente van a reconocer muchos de los lugares que vamos a mencionar el Departamento de Antioquia. Pero hablemos un poquito de los municipios y de las zonas rurales donde están estos proyectos. Claro, mira, tenemos el sector de Llano Grande en Dabeiba. Llano Grande en Dabeiba. Llano Grande, tan lindo nombre, era centro de absoluta violencia. Total. La plancha... La plancha... La que queda, digamos, entrando en la esquina sur de Urabá. Así es. Anorí, en la plancha... Anorí es uno de los municipios más abandonados históricamente por el Estado. No, Ian Cisar, mira, y quiero resaltar que en Anorí, que ha vivido todas las violencias. Por allí pasó la guerrilla, pasaron los paramilitares. Bueno, la violencia total. En Anorí hace poco tuvimos la bioexpedición apoyada por la Universidad de Afid. Descubrimos 14 especies que por la guerra no se conocían. Y como una segunda fase, llegaron 35 turistas a conocer esos lugares desconocidos, territorios donde hay termales, donde hay una naturaleza exótica. Entonces tenemos el segundo proyecto turístico en Anorí. Pero no nos humille, invítenos. Claro. Podemos ir allá un día de estos. Por supuesto. Bueno, con estas cámaras vamos a ir para conocer realmente todos esos hermosos paisajes rurales que no solamente permiten el ecoturismo, sino descubrir un poco más a Colombia. Pero vamos a salir un poquitico de lo que estamos hablando, porque resulta que el señor gobernador Luis Pérez ha estado absolutamente empeñado en trabajar en infraestructura. Él decía, por ejemplo, recientemente, que históricamente Antioquia había construido, había pavimentado 90 kilómetros de vías rurales. En muchísimo tiempo, en más de 25 años. Y él en su gobierno lleva 1.050 kilómetros. Hay que ajustar un poquito la cifra. 1.200 kilómetros de un experimento extraordinario que se llama Placa Huella, que es construido conjuntamente entre la comunidad, que pone un esfuerzo, la gobernación y el municipio. ¿Qué tal? Seguimos hablando de construcción de paz. A mí me gusta. Doctora Tatiana, fuimos a Abeiba y fuimos a Norí. ¿Dónde más hay proyectos? Bueno, hay proyectos también en Carrizal. ¿Dónde es Carrizal? En Remedios. A Remedios. Está en el nordeste de Antioquia, cerquita a Puerto Berrío, cerquita al río Magdalena. Pero hay un proyecto que yo quiero resaltar, Ancísar, que es en Mutatá. ¿En el Urabá, Antioquia? En el Urabá. Ese no es un espacio territorial de reincorporación, digamos, legalmente constituido, pero a raíz de que en un escenario donde no crecían los proyectos, no surgían, ellos decidieron moverse a Mutatá. Mutatá está en un lugar privilegiado. Primero a pasar las vías de desarrollo. Tenemos los puertos, Piscicí, Puerto Antioquia. Ambos puertos. Entonces ellos deciden ubicarse. Hoy tenemos allí alrededor de 90 personas, más o menos unas 250, no, 250 familias, 90 familias. Exacto. Y están generando todo un desarrollo porque allá va a ser el macro proyecto Piscícola. Y a bordo de mar y a bordo de exportación y a bordo de todo, como para pensar en grande. ¿Dónde más tenemos proyectos? Bueno, ya te he mencionado cuatro y nos quedaría faltando el de lo que tenemos en San Francisco, en Yondó. Pero hay una cosa muy importante. Ellos quieren focalizarse, y el gobernador los apoya en eso, en Mutatá, que es donde les vamos a entregar una tierra a través de la alcaldía para que sea un asentamiento grande con posibilidades de desarrollo. Y permanente. Y permanente, exacto. Bueno, lo otro es que ella nos habló al principio de que ya habían constituido tres empresas, porque la formalización de los proyectos son muy importantes. Entonces la primera me mencionaba usted un tema... Café Paramillo. Café Paramillo, que es del nudo de Paramillo. Exacto, es del nudo, por eso se llama Café Paramillo. Que además otra zona preciosa a nivel de biodiversidad, pero también llena de conflictos. Sí, sí. Todo, o sea, nuestra Antioca GPESAR ha tenido el mayor número de víctimas, el mayor número de espacios territoriales de reincorporación, el mayor número de combatientes en proceso de reincorporación. Entonces, sí, nuestra geografía es hermosa, pero ha pasado por el conflicto. Rescato que hoy existe un producto. Hemos tenido ya dos ruedas de negocios donde ha sido un éxito el Café Paramillo. Lo siembran, lo procesan y lo venden hechos. Una marca propia que de pronto puede ir creciendo importante en el mercado. Obviamente con todo el respaldo del gobierno departamental. Del gobierno departamental y de una fundación que se denomina PASO y del PNUD y de todo este esfuerzo colectivo. Bueno, ¿y la otra empresa cuál es? La Sastrería, tenemos la Sastrería La Montaña, surge porque ellos, pues en su devenir, en el proceso de la guerra, fabricaban sus prendas. Entonces, deciden de eso hacer un oficio. O sea, ellos conocen el proceso, saben confeccionar, etc. Morrales de estos pantalones que hoy usa la gente joven para estar, pues, digamos, cómoda. Entonces, empezaron a trabajar en eso y descubrieron que los morrales son un éxito porque son muy resistentes. La misma gobernación les entregó un contrato de 100 millones para crear los uniformes de los promotores en salud y han venido teniendo contratos y va creciendo la empresa. Esa es la segunda empresa, primero café, segunda confección y la tercera, ¿cuál es? Piscicola. ¿Esa empresa, Piscicola, nace allá en Mutatá? Nace en Mutatá. Ellos empezaron y hoy la Comunidad Europea les aporta un músculo financiero muy importante para que se vuelva ese, como yo les digo, en el proyecto de su jubilación. Hoy en el mundo hay carencia de la proteína de pescado. Nuestro pescado tiene una bendición. No está contaminado de mercurio. Es rápida su producción y su comercialización porque va a ser ahí donde te mencionaba, en Mutatá, donde están cerca a los puertos y a las vías. Tenemos pues mucha confianza en que este sea el proyecto grande que les permita tener un sentido y un proyecto de vida. Yo veo al gobernador de Antioquia como muy comprometido con el proyecto, incluso con críticas fuertes al gobierno nacional, tanto al que salió como al entrante, diciéndoles, hombre, pongámonos serios, cumplámosle a esta gente, donde están esos asentamientos, hay que llevar una serie de servicios y demás. ¿De qué se trata pues la crítica del gobernador en sí? Pues es una crítica porque él señala algo que es absolutamente cierto. Todo proceso tan complejo como este debe tener orden y disciplina. Entonces es una crítica donde si uno escucha, por ejemplo, a Pastor, dice la gobernación y nosotros tenemos más coincidencias que diferencias, porque de verdad hay que tener mucho orden para que haya un proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Usted hizo una exposición recientemente con Pastor Alapé sobre esos proyectos y ellos hablando desde la perspectiva de la exguerrilla. ¿Usted lo ve realmente contento con todos sus muchachos, para decirlo de alguna manera, en el sentido de que esos proyectos sí van por buen camino? Pues tenemos que apostarle a eso y tener, como lo digo yo, un lenguaje en modo de esperanza. No podemos seguir pensando que la guerra y el odio es el camino. Ese es el camino del fracaso. Ninguna guerra ha sido próspera. Pero el camino de la paz, de la esperanza, de que la gente esté ocupada, de que haga prosperar la sociedad, es el camino que debemos seguir. Es el legado que le debemos dejar a la nueva generación. Una cosita así como más por averiguación de esas ganas de saber por dentro cómo se mueve el proceso. En su dependencia, ¿usted con qué tipo de gente trabaja? ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es su labor dentro de esa concatenación e hilación que usted me dice para transversalizar este proyecto en todas las dependencias? Bueno, mira, te voy a contar. La gerencia pues tiene que trabajar en articulación con el Gobierno Nacional, Oficina del Alto Comisionado, Agencia Nacional de Reincorporación, Agencia Nacional de Tierra. Mi equipo es un equipo pequeñito pero muy trabajador. Abogados, politólogos y a través de contratación los cuerpos de paz, que son los practicantes de último año de profesión y que realmente le han dado una fuerza a esta tarea. Ah, no, pero eso hay que destacarlo. Es decir, son muchachos que de alguna manera se están formando en la construcción de paz. Perfecto. Yo voy a permitirme compartirte una anécdota. La primera convocatoria que hicimos para cuerpos de paz llegaron yo creo que aproximadamente 200 jóvenes de todas las disciplinas en un auditorio inmenso que tiene la gobernación. Entonces, antes de continuar el proceso, yo le dije a la persona que me hace ese trabajo, yo quiero bajar a contarles porque ellos de pronto tienen en su imaginario una edad muy distinta de lo que van a hacer. Entonces, bajé y les conté, ustedes van a estar en territorio, lugares donde no hay un baño, no hay agua, donde llegar llegan a lomo de mula. Seguramente no hay internet, seguramente no hay bio-in-file. La relación es compleja porque el proceso de paz ha generado estados de opinión y no estados de realidad. Luego de pintarles un escenario absolutamente complicado, van a estar en territorio por meses donde yo iré a controlar el trabajo, a visitarlos, pero a la ciudad no van a volver. O sea, un escenario que no era amigable. Entonces, yo les quiero preguntar ¿realmente quiénes quieren trabajar en este proceso de construcción de paz? Ancísar, eso todavía me tiembla la voz. Grito partido, todos queremos. Y la lástima es que no podamos seleccionar sino 30. Y eran 200 y permanentemente están en fila. Yo nunca tengo dificultades para seleccionar ese personal. Qué maravilla eso, ¿no? No, qué maravilla no. A la expectativa. Qué realidad tan maravillosa es eso. Realmente la gente joven piensa distinto lo que nosotros pensamos. Piensa en positivo. Piensa en positivo, piensa en esperanza. No piensa como nos educaron a nosotros. En miedo, en no se puede, en cuidado le pasa, lo van a secuestrar, lo van a matar. Nosotros los jóvenes somos así, ¿no? Así es, eso es cierto. No se preocupe por eso. Bueno, pero uno pudiera decir que dónde está la diferencia de la construcción de paz en Antioquia a otros proyectos que se puedan hacer, estar haciendo bien en el país, por supuesto. Mira, la diferencia está que el señor gobernador en su visión del plan de desarrollo generó una línea que debe trabajar y trabaja, porque así lo es, con toda la estructura del departamento. O sea, es toda la estructura entendiendo que la paz se hace en el territorio, en el territorio antioqueño y que allá es donde debemos llevar salud, educación, prosperidad. Debe ir toda la secretaría. ¿Y él también va? Pero, por supuesto, mire, tenemos un gobernador. Yo no me canso, primero, de admirarlo, de sentirme una afortunada de poder trabajar con él, pero sobre todo de aprenderle. No hay día, no hay hora, no hay sábado, no hay domingo. A él le preocupa la gente, el territorio. Él habla hermoso ahora que estamos hablando del campo, del campesino. Él se resiente que el campesino colombiano no se jubila, que no lo valoramos y respetamos como corresponde. Él tiene filosofía de vida, pero lo que me llama poderosamente la atención es que cuando hace críticas al gobierno nacional la hace desde las propias zonas de reinserción, para llamarlo de alguna manera. Así es. Venga, pero se nos va a acabar el tiempo y hay un tema que, evidentemente, hay que hablar de él. Es el tema de la platica. ¿De dónde sale la platica? ¿O no de uno mujeres que ponen, por ejemplo? No, mira, la gobernación, o sea, la gerencia realmente ha logrado gestionar aproximadamente 8 mil millones de pesos de cooperación internacional directa, ejecutada, en compañía con la ONU, con PNUD, con FAO, mujeres, con FAO, con ONU, mujeres, en fin, un grupo muy importante de cooperantes y debo mencionar, aparte de los cooperantes internacionales, a las fundaciones de la empresa privada. se han metido la manita al bolsillo, le han apostado para que esos proyectos productivos funcionen con dinero, constantemente. le oí decir justamente a Pastor Alape que las fundaciones y las corporaciones de los grupos económicos antioqueños han ido también al territorio, han hablado con ellos y se han comprometido. Sí, claro, se han comprometido, nos están ayudando en algunos aspectos. Cada vez hay que invitar a los ciudadanos a que despierten a este proceso porque vuelvo y repito, soy reiterativa, solamente la paz es el camino para ser prósperos. Pero sigamos con la platica. ¿Esos recursos, a quién le llegan, tienen destinación específica, quién vigila su ejecución? Bueno, mira, los recursos los ejecuta, por decirte algo, la misma ONU. Lo que pasa es que construimos los proyectos colectivamente. Voy a proponer un ejemplo. En algún momento había que hacer un festival del cuidado o íbamos a formar a 100 de los excombatientes como promotores de salud y vida. Entonces había que trasladarlos, había que conseguir el dinero del traslado, la gobernación pagó la formación, la gobernación los contrata, pero el traslado, la alimentación, los uniformes, los puso ONU, los puso PNUD. Todos colaboramos. Entonces lo bonito y esto ocurre en el Consejo Departamental de Reincorporación. Es decir, el proyecto es general a todos los participantes y cada uno ejecuta su parte. Con lo que se compromete. Exacto. Se nos acabó el tiempo. Solamente una pregunta. De pronto se podría pensar en que todos los candidatos hoy a la gobernación de Antioquia hagan un poquito de trabajo pedagógico para que se conviertan en líderes de paz y este modelo no se trunque al cambiar de gobierno. Pues sería excelente. Yo soy una convencida que realmente hoy el mayor potencial electoral está en la gente joven y la gente joven no apoya los liderazgos del odio sino del amor. Cuando uno la tiene clara es porque está trabajando realmente en los proyectos. Qué bueno. Muchas gracias por estar con nuestros televidentes y les hacemos una promesa desde ya. En cuanto sea posible lo más rápido vamos a estar en proyectos productivos y vamos a hablar con la gente que antes fue violenta muchas veces sin saber por qué y ahora está dedicada a construir la paz. ¿Le parece? Es una invitación que les hago y una promesa que cumpliré llevarlos a territorio para que tengan historias de vida de quienes antes se empuñaban un arma hoy están dedicados a construir vida. Ya lo ven la construcción de paz esta vez con lo que pasa en el departamento de Antioquia coordinado desde el plan desde el plan de desarrollo departamental pero con una serie de entidades nacionales e internacionales que le han creído a esa paz que es paz para todos y de todos gracias gracias.